Música Música Munas que chai, tuta puncha masca gunai, taripasus gugunai, guarmisitai Munas que chai, tuta puncha masca gunai, taripasus gugunai, guarmisitai Munas que chai, tuta puncha masca gunai, taripasus gugunai, taripasus gugunai, taripasus gugunai, guarmisitai Música 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 Se van las carretas subiendo el camino, pesando en el ruido de su traquetear Como el grillo que alumbra en su bota, con poquita cosa se ha de confortar Como el grillo que alumbra en su bota, yo canto mi copla del cañaveral Amores de samba, cosecha la zafra, la niña se alaca para enamorar Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca, nadie va a quedar Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca, nadie va a quedar Yo la voy a mi rancho y a los que me veráles, ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de confortar Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de confortar Música Muchas gracias Che A ver esas palmas arriba, vamos Prigari Eso Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero A ver las palmas todos, vamos Eso Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazados entre Santiago y la banda Música Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde lo espera un cariño Encosadas en mi tierra, cantores de Saramanca Para que nunca te olvides, aroma Santiago manda A ver la segunda, vamos Esas palmas arriba gente, vamos Música Por nada olvides viajero lo que sienten mis paisanos Seguro Seguro te han de querer como se quede a un hermano Música Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado te besa con el rocío Música Ya termino gente, me hago las palmas arriba Música Copilitas que van naciendo de mi corazón travieso Se hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Saramanca Para que nunca te olvides, aroma Santiago manda Música Muchas gracias, fuerte aplauso para el conjunto de baile, que bárbaro estos chicos Música Yo se que la luna tenía en sus planes Dejarnos oscuras y que el tiempo pase Y que las estrellas oculten a los sabantes Música Inmenso era el cielo que nos cobijaba También el deseo de amar hasta el alma Eterno el suspiro y el beso en la madrugada Me fui con el viento, amigo entrañable Que siempre me dicen que no soy de nadie Seguí mi camino aunque quería quedarme Tu amor es el muerto, final de mi viaje Yo siempre en mi pecho prometo llevarte Ya no tengas uvas, voy a volver a buscarte Abre esas palmas arriba y vámonos chicos también, vámonos Eso Música Aquella mañana juramos amarnos Y fuimos la presa de un tiempo tirano Pinto de tristeza el amanecer de un verano Sintió la madera, dolor en el alma Lloraron las cuerdas de aquella guitarra Al ver con la pena que se quedó tu mirada Le pido al camino, no vuelven mis pasos Las huellas que nacen después del abrazo Que jure la pena de un corazón en pedazos Tu amor es el muerto, final de mi viaje Yo siempre en mi pecho prometo llevarte Ya no tengas uvas, voy a volver a buscarte Muchas gracias